Oigan, ahorita que está muy de moda Annette Michel por todo esto del programa hoy, porque está ahí, que ya saben, ¿no? Está dentro de este programa de televisión, pues hoy vamos a recordar la telenovela que se olvidó. O sea, en el colectivo no está, ¿eh? No es una telenovela muy recordada, es una telenovela que hizo Annette Michel hace más de 20 años. ¿Se acuerdan ustedes que, por ejemplo, ella triunfó muchísimo con Al Norte del Corazón, ¿no? Que fue su primera telenovela y donde era una cantante y que se tocaba el tema de la migración y que se tocaban temas bastante interesantes, ¿no? Que al principio se decía que la protagonista iba a ser Adela Noriega. Finalmente fue Annette Michel junto con Jorge Luis Pila quienes protagonizaron esta telenovela. Pero años después de esa, hizo una telenovela en 1999 que se llamó Marea Brava. Era una telenovela que empezó en horario estelar en Azteca. Se hizo por ahí de las 8 y 8 y media de la noche. Se transmitía ahí. Le fue bastante mal y la bajaron al horario de las 5 de la tarde. O sea, lo clásico, cuando algo no funciona, ahora sí que, ¿dónde te escondo? ¿Dónde te escondo? ¿Dónde no me haces daño, no? Es lo que principalmente las televisoras siempre están buscando, que sus productos fallidos no les hagan mucho daño a su programación. En este caso, Marea Brava era protagonizada por Annette Michel y por Héctor Soberón. Cuando Héctor se va a Villetazo Limpio a TV Azteca. ¿Por qué digo que Villetazo Limpio? Porque él mismo lo ha dicho, ¿no? O sea, después de mi pequeña traviesa, Azteca le dice, vente para acá, te pago una lano tototototota, te va a ir increíble. Pero no contaba con que iba a haber el escándalo de Michel Viet. Y que eso provocó que la carrera de Héctor se fuera al caño, literalmente, ¿no? Pero él mismo lo ha narrado, hoy no vive por su carrera de actor, tiene que hacer otro tipo de trabajos porque no sobrevive. Por eso, porque no le dan trabajo, porque tiene muy mala fama. Pero en ese momento, en 1999, él todavía era un actor exitoso. Y en esa historia, igual y no funcionó, pero pues era el protagonista y le pagaban una muy buena cantidad de dinero. Bueno, se llamaba la telenovela Marea Brava. ¿La recuerdan? A ver, escriban en el chat, descontrolen el chat, todos los que están en este momento conectados. A ver, descontrolenlo, descontrolenlo, vuelvan locos a Facebook y a YouTube. Díganme si la recuerdan o no, quiero leerlos. Mar Braíso es la versión original de Marea Brava. Se realizó en 1998, un año antes del remake. Nos comenta Abdel de la Rosa. Y dice Héctor Soberón, no lo apoyaron en TV Azteca. Dice Itza Peña. ¿Será que Dana Paola y Camila Sodi serán Gloria Trevi? Dice Eric Entre Lobos. Al éxito, María Brava era un refrito de mar paraíso. Una telenovela chilena es un remake fallido. Dicen aquí, si la recuerdo, que la vuelvan a repetir. En esa telenovela conocí a Ned Michel en María Brava. Yo sí recuerdo, la vi en retransmisión. Estaba Pilar Bolívar, dice Marlene Reyes. Sí, creo que fue la única telenovela de Pilar Bolívar, ¿no? Que es más una actriz de teatro extraordinaria. Actriz de teatro Pilar Bolívar. Y solo hizo esta telenovela. Soy millennial y si la recuerdo, dice Luis Landeros. Eso, Luisito. Tú muy bien. Tú arriba los millennials. Nunca vi la novela, pero siempre veía los anuncios, dice Marisela Posadas. Pues yo nací en el 2001, así que no la recuerdo, dice Andrés Duarte. ¡Tip!